Ah, el anime de Pokémon. ¿Quién no lo conoce? Es uno de los animes más populares de toda la historia y fue gracias a este que muchas personas, incluyendo a su servidor, conocieron a la franquicia. Contando en la actualidad con más de mil episodios, en todos ellos hemos tenido como protagonista a Ash Kepchum, un joven de polo paleta cuyo sueño es ser maestro Pokémon y coronarse como campeón de una liga Pokémon. Pero todos sabemos que hasta la actualidad, habiendo participado ya en seis ligas y viajado por seis diferentes regiones, no ha logrado cumplir su objetivo, estando encerrado en un eterno ciclo de juventud y fracaso. Pero, ¿a qué se debe que Ash nunca gane una liga Pokémon? Pues quédate y conocerás la respuesta oficial que ha estado delante tuyo desde hace años y seguramente no lo sabías. Muchas han sido las especulaciones y teorías de parte de los fans del por qué Ash no es capaz de ganar una liga. Desde cosas absurdas y obviamente falsas, como el hecho de que Kepierda es una representación de los fracasos que el creador de Pokémon, Satoshi Tajiri, ha sufrido a lo largo de su vida y que por esta razón supuestamente Ash se llama Satoshi en la versión japonesa, pasando por otras como que simplemente es un entrenador mediocre que nunca toma buenas decisiones. Entre otras teorías, también tenemos el hecho de que los fans han notado que este supuestamente poco a poco ha ido mejorando y cada vez que participe en una liga suele calificar algo mejor que en la anterior. Por ejemplo, en la región Kanto quedó en el top 16. Luego de eso, tanto en Joto como en Hoenn quedó en el top 8. En Sino subió hasta el top 4, siendo la primera vez que llegaba a una semifinal. Aunque en Junova bajó nuevamente al top 8, pero volvió a subir en Kalos quedando en el segundo lugar, siendo derrotado en plena final. Pero también hay explicaciones bastante coherentes, como que todo el anime es puro merchandising para los juegos, y de esto último hablaremos un poco más adelante. Pero bueno, dejando teorías y especulaciones aparte, la verdadera razón por la que Ash nunca ha ganado una liga Pokémon se sabe desde hace años, y es que el director original del anime, Takeshi Shudo, lo ha reiterado en varias ocasiones, aunque él lamentablemente falleció en octubre del 2010. Pero si no saben quién es, él fue en sus inicios el director y escritor original del anime, siendo quien escribió toda la primera temporada, el arco de las Islas Naranja, los inicios de la temporada en Joto y las primeras tres películas. Él expresó que Ash solo podrá cumplir su sueño de ser un maestro Pokémon y de ganar una liga cuando pasen estas dos cosas que les voy a explicar a continuación. La primera de ellas es que el padre de Ash aparezca en la serie, y la segunda es que su padre sea su oponente final. Pero la cosa es que hay un detalle, él dijo que esto solamente va a ocurrir cuando al público le deje de interesar a Ash como protagonista del anime. Ya con esto, podemos saber que mientras el padre de Ash no aparezca en la serie, nuestro querido protagonista jamás ganará una liga Pokémon. Pero para ponerlos en un mejor contexto, les daré varios datos que el mismo Takeshi Shudo puso en sus novelas que escribió, las cuales nos cuentan cosas muy interesantes que nunca fueron dichas en el anime. Resulta que el padre de Ash también es un entrenador Pokémon, pero a este le fue incluso peor que a Ash en su primer intento, siendo que en la meseta añil no logró alcanzar ni siquiera el top 32. Su sueño de ser entrenador Pokémon fue influido por su padre, o sea, el abuelo de Ash, el cual también fue entrenador, pero a este le fue incluso peor, ya que ni siquiera fue capaz de juntar las ocho medallas para participar en la liga. Es más, Ash y Gary fueron los primeros entrenadores de todo Pueblo Paleta en llegar al top 32, y Ash fue el primero de todos ellos en alcanzar el top 16, siendo ahí donde fue eliminado por Richie. Luego de varios intentos fallidos del padre de Ash por ganar la liga, este simplemente se rindió y decidió formar una familia. Años después, cuando Ash tenía aproximadamente siete años de edad, su padre quiso retomar su sueño de ser entrenador Pokémon, por lo que decidió empezar otro viaje y según las novelas, esa fue la última vez que Ash y su madre Delia volvieron a saber algo de él, cosa que hizo que Ash desarrolle cierto odio hacia su padre. Con el paso del tiempo, Delia simplemente perdió el interés por que su esposo regrese, pero en el caso de Ash la cosa fue más extrema, siendo que este sufrió de bullying en la escuela por no tener un padre, y debido a esto, él se planteó como meta el ser un maestro Pokémon para superar a su padre y lograr lo que él nunca pudo ser capaz de lograr. Pero eso no es todo, ya que además de eso, Ash dijo que si por mera casualidad durante su viaje se llega a encontrar con su padre, lo humillaría en una batalla para que este vea lo mucho que ha crecido y aprendido. Y ya con un argumento como este, interviene nuevamente lo que es el merchandising, ya que gente, seamos honestos, sí, el anime de Pokémon es solamente un comercial largo para promocionar los juegos de turno, por eso tendremos a Ash como protagonista año tras año hasta que la franquicia deje de ser rentable, pero teniendo en cuenta lo millonaria y bien que le va a la franquicia de Pokémon, eso no va a pasar ahora ni en muchos años más. Y bueno gente, esa es la razón por la que nuestro querido Ash no es capaz de ganar una liga Pokémon. Puede que incluso de ahora en adelante lo vean con unos ojos un tanto diferentes, ya que vamos, el pobre lo abandonó a su padre y sufrió bullying de pequeño. Entiéndalo, no es que sea un mal entrenador, es que los escritores simplemente lo reciclarán hasta el cansancio. Y ya saben, la cosa no es si Ash ganará una liga o no, es de qué forma lo harán perder esta vez. Ah, y si en algún momento del video llegaron a pensar que esto es una clase de teoría inventada por mí, gente, les diré que no, esto es algo 100% oficial extraído de la novela de Takeshi Shudo. Es más, les dejaré el link de la novela en la descripción por si les interesa, claro, está en inglés. Lo cierto es que esta novela tiene muchos datos interesantes que incluso podrían ser tema para otro video. Y ya sin nada más que agregar, yo soy Snivy y nos vemos en la próxima. ¡Chao!